Hola, hoy vamos a hacer el experimento de un nuevo salcarín. Primero tenemos que echar el vinagre en un vaso, llenarlo a 20 minutos. Vamos a echar el vinagre en un vaso, llenarlo a 20 minutos. Vamos a echar el vinagre en un vaso, llenarlo a 20 minutos. Y en la cáscara de huevos salen unas burbujitas, que es el burbujita que está empezando a hacer efecto. Y cuando haya hecho efecto, ¿qué ocurre? Pues que por muy alto que lo tires o lo botes no se va a romper. ¿Pero eso es dentro de cuántos días? De dos días. Vale, venga.